El Departamento de Boca Gracias por invitarme Me gustaría saludar a todos los hinchas de Boca de su radio Para mí es un gusto cada vez que tengo que hablar de Boca Porque como saben ustedes lo llevo hace mucho tiempo en la sangre Igual que Carlito Montero, ¿no? Somos de la vieja camada de los dirigentes de Boca Por eso le agradezco que ya la hayan invitado Muy amable Cuéntenos, doctor ¿Qué es esto del Centro Médico Odontológico y Quimensionológico de Boca? Bueno Nosotros, cuando nosotros tomamos el club Invitó al presidente a una reunión Para preguntarle cómo estaba el consultorio médico En verdad el consultorio médico de Boca Con cada una de las conducciones fue mejorando Desde no tener absolutamente nada Hasta haber creado los socorristas únicos en el país En un estadio de fútbol Donde son todos chicos que se han preparado Han estudiado Y bueno, eso nos dio la falta de hacer un job room Para cualquier evento cardiológico que sucediera Pero faltaba algo más Que era poder atender fuera de la urgencia A todos los socios de Boca Y fundamentalmente a los deportistas Entonces Teníamos este lugar Donde, bueno Tuvimos que ponerlo en condiciones Porque estaba muy caído Y creamos este consultorio médico Boca te cuida Que es para todos los socios Con kinesiología, odontología Y vamos a tener 29 especialidades Esto no se hizo hasta hoy Porque bueno Estamos yendo de la poquitito Pero ya estamos en mil consultas mensuales Y mil novecientos cincuenta estudios Que se dependen de la consulta médica Por supuesto que nosotros no tenemos información Pero a su vez dejamos el consultorio del estadio Ese ya está armado Modificamos un poco Porque como se agrandó el tema Del lugar donde están los jugadores Entonces se hizo más chico Pero cumplimos con todo lo que se necesita Para tener abierto el consultorio Los días de evento Fundamentalmente los días de partido Usted sabe que Boca Juniors La conducción de Boca Desde el primer momento Cuando surgió el COVID Por uno de los estadios Que se cerraron antes Que se vacunó a todo el personal Que se vacunó No solamente dándole orden precisa De cómo tenía que hacer La vacunación contra el COVID Sino también A todos los directivos Y empleados Contra la gripe Y contra la enfermedad neumocóxica O sea que Boca Salimos Inmediatamente Antes de que sucediera El cierre total De todas las actividades Esto fue muy bueno Porque en verdad Nosotros no tuvimos Ningún tipo de complicación Es más Estuvimos trabajando En otras enfermedades Que eran importantes Que es la enfermedad Cuando pica el mosquito Y este Entonces También estuvimos Costando el pacto De toda la Camila De toda la De seis Bueno Todo fue muy Muy rápido Y se hizo Realmente muy bien Porque yo soy el presidente Esto se hace En equipo Y bueno Y se creó Este nuevo consultorio La verdad Que le tenemos Que agradecer También a A Carlito Montero Que nos ayudó Muchísimo Que este En todo En todo esto Fue una participación Importante Y le íbamos Comentando a él Como íbamos Haciendo todo Como para salir adelante La verdad Que Bien Este Y esperamos Seguir Mejorando ¿No? La pregunta Doctor La pregunta Que hago Es la siguiente Yo soy socio de Boca Y quiero hacer Una consulta Volpe y do turno Y me atienden ¿Es así? Así es Así es Así es Y van a llegar A ver si esto Nos permite No solamente A los socios de Boca La idea es Apliar un poco más A toda la gente Del barrio de la Boca Pero en esta instancia Están los paralelos Ocio Van Piden el turno Ahora va a haber Una central Donde van a poder Pedir el turno Por vía telefónica Y se lo van a dar En verdad Estamos Usted sabe Que en cardiología Está el doctor Guillermo Berman Que es el jefe De la planta Cardíaco De Sanatorio Mitre Donde realmente Es una eminencia Y ponemos Todo lo que se necesita Para la parte cardiológica Desde Hacer Ecodopler Ecodopler Recuerde Ecodopler Minos inferiores Ecocardiograma Prueba argométrica Holter Ecodopler Yo quisiera Que en algún momento Usted Para comunicarse No como lo estoy Comunicándoselo yo A todos los socios Están invitados Por supuesto Que vengan a verlo El lugar es algo Precioso Tenemos Todo lo necesario Ahora vamos a poner La quinesiología Este Para todos los socios Ya empezamos Con quinesiología Vamos a empezar Con quinecología El área de la mujer Va a ser Muy importante Para nosotros Con colposcopía Pata Nicolau Así que Estamos creciendo Y Boca Creo que En esta instancia Es una Un club Que tiene Absolutamente Todo Porque En la parte médica Lo que no saben ustedes Es que En cada uno De los partidos Tenemos una ambulancia Que está Cortocero Para boca Que La La Trae Lelic Que es para Todos los que hacen Acidente cerebrovascular Cuando están en la cancha Esto es muy importante Porque tiene un tomógrafo Dentro de la ambulancia Donde se pueden hacer Todas las actividades Necesarias Para diluir El Cábulo Del cerebro Y Inmediatamente Esto Es único Este Entonces Boca Esto lo tiene Más allá De las ambulancias Más allá De los médicos O sea Que nosotros Estamos cubiertos Este Para los días De partidos Con todo Lo que se necesita Y para La atención Médica Programada En los consultorios Para todos Los deportistas Usted sabe También Que le dimos Una obra Una prepara A todos los deportistas Del club Que se llama Avarian A costo seno Que está la propaganda Cuando está jugando Boca Ustedes la ven Y este Boca anda Muy bien La obra social La prepara Que los jugadores De primera Tienen una prepara Los de emisiones Exteriores Tienen una prepara Básquetbol Tiene Bola Tiene Esto realmente Y le salió Cielo peso A Boca Entonces estamos Muy contentos Y además Los gastos Que tenemos En este consultorio Todo lo que se entienda En los consultorios No tenga obra social Que no tenga Prepara Avarian Nos paga también Este La atención médica Estamos Re contentos Esto está bien Y bueno Este Estamos trabajando Ahora con el tema De la medicación Este Vamos a ver Si Vamos a tener Un programa Que también Nos va a salir Gracias Para los Ocasios Con el 40% De cuento Esto Es último 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 Y de cómo Viendo Cómo Lo vamos a Organizar Doctor Además de todo Esto De boca De boca Te cuida A mí me contaron Que usted Tiene una Larga Trayectoria No solo Como Dirigente De boca O como Médico Sino también Como hincha ¿Por qué ¿Por qué No nos Cuenta Eso Y usted ¿Cuáles son Las cosas Que yo Tengo Y Para dónde Va Pero De cuál Tiene No El final El final Es que un día Me invite Al quincho Bueno Bueno ¿Usted sabe A qué me refiero? Porque A quien usted Nombró Varias veces A Carlos Montero Nos hace Maravillas De su Chocoquense Lo voy a invitar Lo voy a invitar Lo voy a invitar Sin duda La duda A mí A mí Me encantan Todas estas cosas De estar juntos A discutir Porque En boca Es tan grande Pero tan grande Que además Las alegrías Que me dio En boca Yo fui Ya tres veces Miembro de comisión Directiva La primera vez Que fui miembro De comisión Directiva Fue a los Veintiocho años Yo estaba Haciendo la residencia En el hospital Finopietro A Belanera Y este Y bueno Terminaba Terminaba De trabajar Y me dio A boca A los Veintiocho años Tenía una hija Que en la mañana Es médica Actualmente Y este Así que Imagínense Todo lo que he vivido En boca Fui Reciente En Boley Este Bueno Y entre otras cosas Tuve el gusto De poder Reconseguir Los quinientos mil dólares Para comprar a Diego Y que Fui en la boca Esto me llamó Martín Noel Que en ese momento Era el presidente de boca Y me pidió A ver que tenía Que conseguir Una plata Y porque Boca necesitaba Traerla a Diego Además Toda la gente Quería que Diego Viene a boca Los periodistas Mario Rivadavia Miren lo que le estoy diciendo Y este Y lo trajimos Trajimos La plata La dio Un constructor De barraca Que ya falleció Hace tiempo Y este Y bueno Trajimos a Diego Trajimos a Diego Con Realmente Después fuimos A Costa de Marfil Fuimos como presidente De la delegación De Costa de Marfil Boca jugó Dos partidos Que tenían que imponer El Rovinos Y La carne argentina En la embajada De la Argentina En Costa de Marfil Y la verdad Que ganamos Los dos partidos Ese año Boca salió Campeón Se acuerda El equipo Me tenía boca ¿No? Hugo Alves Rogeri Monzo El coronado Ariel Krasowski Perotti Proviani Maradona Brindisi Maradona Y Perotti El gran año De Miguelito Brindisi Por otro lado ¿No? Claro Porque Diego Tuvo una hepatitis Tuvo 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 una hepatitis Y no pudo jugar Mucho tiempo Pero en verdad Fue Fue un año Muy bueno Futurísticamente Muy económicamente Pero futurísticamente Fue muy bueno Y después de ahí Se la recorría Porque yo a los Seis años Mi viejo Era Pues 51 años Director médico De Boca Y este Y jugábamos A la bolita Jugaba A la tarde Tenía Todas las divisiones Inferiores Y iba Los sábados A la tarde O los domingos A la mañana Y bueno Me llevaba a mí Y yo estaba ahí Jugando la bolita En la cancha Así que imagínese Cuándo está mi corazón ¿No? Además usted es un hombre De la boca Claro Claro Yo nací en Patricio Y ahora soy hipotinosa Que mejor dicho Viví toda la época ahí Yo nací afuera Yo nací más de plata Y me trajieron Para acá Para la capital federal Y viví Todo el Y vivimos Actualmente En la En la boca ¿No? A una cuadra de la boca Estoy a dos cuadras De la cancha de boca Con todo el respeto Que se lo digo Que es un pedazo De historia Dentro de boca Y la verdad Que esto que está haciendo Esta cuestión De tener un Un consultorio Para 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 los socios Y que además Este Estén cubiertos Todas las disciplinas Y demás Le está devolviendo a boca Todas las alegrías Que le pudo haber dado boca Para nosotros Es un orgullo Entrevistarlo Emilio Porque realmente Aparte de un hincha de boca Sabemos la obra Que está haciendo Y sabemos Que esto se proyecta Como no podía ser De otra manera Hacia el barrio También Así que Le queremos agradecer Muchísimo Vamos a difundir Todo lo que usted nos pida Y vamos a ir A los dos lugares Vamos a ir a visitar El consultorio Y esperamos ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí, cómo no ¿Cómo no? Le estoy de gusto Le estoy de gusto La verdad que Yo estoy Con los Con la gente de boca Me gusta estar Con toda la gente Del barrio En la necesidad Estoy Siempre presente Y bueno Esto es Mire, esto A mí me dicen Costó mucho Y bueno En la época del COVID Nosotros nos quedamos Hasta las 10 de la noche En los consultores Armando todo esto Hasta última hora Tomando todos los recados Necesarios Pero para armar esto Tuvimos hasta las 10 de la noche Muchos días Este Cuando estaba Prácticamente Muy difícil Todo Veníamos a armarlo Para que cuando Abre el club Podamos darle Todo esto A los socios Y así fue Fue un éxito Y va a ser un éxito Vamos Va a ser un éxito Acuérdense Esto que yo te digo Esto bueno Mucho más Este No le puedo decir Lo único que le digo A todos los socios de Boca A toda la gente Que va a la cancha Que esté seguro En Boca Lo vamos a entender bien Y le vamos a brindar Todas las necesidades Que tenga En su momento Un placer Emilio Haber Entenido en nuestro programa A alguien que es De Boca Desde la cuna Un abrazo Un beso Y acuérdense Carlos Montero Tuvo mucho que ver En esto Bueno Se lo vamos a decir Pero también Tuvo que ver Con lo que comió Y chupó Dice Pero bueno Eso corre por mi cuerpo Un abrazo Un abrazo Bueno Un abrazo grande Un abrazo para todos Para todos Gracias Por llamar Gracias